Hola, hola, ¿qué tal? En mi video soy Mengo, te quedé un nuevo video para el canal Yo le voy a hacer un intent completamente gratis Estoy hablando de YouTube por la hora que es en mi país Pero bueno, ustedes lean a todos los objetos Después lean a actualizaciones recientes Y nos vamos para abajo Bueno, bueno, acaban de salir ahora mismo Y miren esto, miren esto Acaba de salir creo que hace como 30 segundos o menos Y solo ha salido este porque el otro como que se ha buggeado Y no lo han puesto gratis, les voy a enseñar ahora Bueno, miren los más kilos, son isolatorios Bueno, ya salieron en catálogos pero no han salido gratis todavía Pero lo más posible es que salgan gratis en unos par de minutos Así que bueno, pendiente al canal que voy a subir como conseguirlo Y ahora sí, hasta aquí este video, adiós